Pues para terminar nuestro programa de hoy no se nos ocurría mejor manera que hacerlo Con nuestro estrecho colaborador, Mister, que doy fe de que es él, aunque ya veréis, ya veréis Plano, por favor, ¿podría ser Mister? Como que podría ser ahora mismo ¡Ay, Dios! ¡Tejero! ¡Arriba todo el mundo! No, yo no me voy a levantar, porque... ¡Ay, Dios, que me da miedo! Que yo soy como los perros, que los ruidos... ¡Ay, que tira humo eso y todo! ¡Claro, claro! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Mira que te he visto con cosas que tiran humo en las manos, pero una pistola nunca, ¿eh? Esto que la gente sepa... Y huele a pólvora, ¿eh? Mira, mira cómo echa humo Por favor, Mister, no será de verdad, que no nos conocemos tanto y yo no sé si tu mente está equilibrada Es de verdad, desde este mismo momento a la cantita de V queda secuestrado por los personajes de la Casa de Papel Tú no sabes lo que dices, porque ¿sabes lo que me dice mi familia? Porque yo digo, a ver si un día me van a secuestrar Y dicen ellos, sí, hombre, a los cinco minutos te están devolviendo O sea, que tú no sabes lo que dices, yo puedo ser una rehén muy pesada Bueno, no sería el caso... ¡Ah, espera, espera, espera! ¿Me vas a dejar la pistola? Sí, ten cuidado que dispara, ¿eh? Ten cuidado Es que nunca he tenido una... Esto es real, nunca he tenido una... Oye, y que pesa y todo A ver, es una pistola totalmente real, esto se sabe porque tiene aquí un taponcito naranja Rojo, claro Prueba, prueba a hacer un disparo No, 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 no No pasa nada, ¿eh? Que esto lo ven niños Pero no la cojas de ahí, a ver si te va... Vale, perdón A mí me gusta la que tira burbujitas Esa es la buena ¿Esta tira burbujas? ¡Ah! No, vale, bueno Pues ya está, Mister ha desaparecido de plano ¿Tenemos más colaboradores? No, oye, y esa máscara... A ver, sabemos todos que es la Casa de Papel Madre mía, me has hecho la del show de Burray Es que huele de verdad, ojalá lo pudieran oler en sus caras Me has hecho la del show de Burray, Mara Ha aparecido como los perretes ¿Sabes los perros que les enseñan a que el dueño hace ¡pam! Y el perro hace ¡pam! Sí, 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 sí Pues tú igual Qué bien educado estás ¿Has visto? Me has hecho la del show de Burray Bueno, pues muy bien ¿Qué vienes? ¿De la Casa de Papel, me parece? Vengo disfrazada hoy de la Casa de Papel Bueno, estamos en... Pero que yo antes te he visto sin máscara con el mono rojo Y digo, parece la ficha roja de Parchís Sí, la verdad que sí Una cosa muy actual y muy terrorífica también Si me falta quitarme una pierna, ¿verdad? ¿Eh? ¿La has pillado o no? No Porque el que hacía de ficha roja de Parchís Le amputaron una pierna ¿En serio? Pero eso no es gracioso No, no, ya, pero como es Halloween Las amputaciones no son graciosas Es verdad, es Halloween En Halloween todo es gracioso Vamos a dejar la pistola alejada Sí, déjala ahí alejada Pero no muy lejos, ¿eh? Que para terminar el programa quiero pegar un par de tiros más Desde el rodegón este tan infantil Vamos a poner la pistola Muy bien ¿Sabes qué es una serie que todo el mundo ha visto al parecer menos yo? Esta, La Casa de Papel La Casa de Papel Sí, la ha visto mucha gente Que te iba a decir, esa máscara Ella descubriendo también la pólvora ahora ¿Se parece a Salvador Dalí? Sí ¿Te das cuenta? Yo le veo más un aire a Miguel Noguera, ¿no? Es verdad Ah, la máscara tiene un aire muy... Cuando se deja el bigotito ese, sí Muy Miguel Noguera, ¿verdad? Mira, 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 mira Un artistazo, además español Un artista, esta máscara hace un homenaje a Salvador Dalí Un artista... ¿Pero qué tiene que ver... Esto se hace spoiler si me respondes a esta pregunta ¿Qué tiene que ver Dalí con La Casa de Papel? Pues porque Dalí era un revolucionario De alguna manera Era una persona que iba en contra del sistema Entonces, en la serie, supuestamente Como todo es cultura Está todo muy relacionado con la cultura Deciden, seleccionan a varios actores O varias obras artísticas Como por ejemplo Una de las máscaras que aparece en la serie Es la del grito De Munch De Munch Sí, porque de Dalí no es Claro, de Munch A ti te gustan mucho los agritos Los agritos Eso me lo dices siempre No, pero eso no tiene nada que ver con el grito Bueno, pero bueno Entonces, nada Pues ahí está Ah, pues bueno Pues ya estaría La Casa de Papel Está un poco cogido con papel Sí, sí, sí Bueno, pero me gusta mucho Puedes respirar con la máscara Así me gusta que te la pongas de sombrero Claro, es que así la llevan los... Es como un tricornio En la serie... Pero de Dalí La llevan, en la serie a veces la llevan así O la llevan también así O se la ponen aquí también En plan la máscara ahí, todo guapo ¿Sabes? Pues te he visto muy favorecido, la verdad Sí, claro No a todo el mundo le queda bien una máscara Que le tape toda la cara Todo lo que sea taparme la cara, ¿verdad? Muy bien, pues... Bueno, pues aquí estaríamos Aquí estaríamos Y diréis, oye... Que la gente dirá Me has leído la mente Viste, se ha adelantado un poco Porque Halloween no es todavía Bueno, aunque si vamos a los comercios Ya veremos que todos están Con decoración Productos de Halloween Y demás cosas Porque nosotros todo lo que sea fiesta Lo asimilamos exactamente Lo hacemos nuestro Nuestro De aquí, de la Tierra Y por eso vienes disfrazado Eso es Que nadie se vaya a pensar Que se te ha ido la cabeza Correcto A esta altura Porque ya venías tu vida de antes Ya se me ha ido del todo Y es que vamos a hablar precisamente De disfraces, ¿verdad? Así es, muy bien Así es, compañero Bien, compañera Bueno, diréis Oye El año pasado Estuvimos hablando En Halloween De, por ejemplo Las mejores películas Hemos hablado incluso De libros, de series De Halloween Ya no me acordaba Tú no te acuerdas Pero yo sí Entonces, este año He decidido Hacer una sección Dedicada a Los disfraces Más originales Y más baratos Para que los podáis hacer en casa Así que Qué importante Dicho esto Dentro cabecera Ahí está Ojo, ¿eh? Engancha, ¿eh? Eso es como Te lo iba a decir Esto engancha Este que explota Así y te engancha Pues eso es igual Y es que encima A mí no sé Que me engancha más Si el peso o el olor O el olor, ¿verdad? Porque te sientes de verdad Un pistolero, ¿no? Que me hagan un plano americano A ver, no estamos haciendo aquí Apología de las armas Ni mucho menos O sea que esto es de broma Esto es juguete Esto es juguete Esto es de broma, ¿eh? Sí, sí Eso lo compran un chino O sea, lleva el CS Como que está homologado Por la Unión Europea Aunque tengo que decir Que mi hermano Con una pistola de esas Tuvo quemaduras de segundo grado En las manos de pequeño Mientras hablas, ¿yo? Sí, hasta se acabó Ah, toma por saco Hasta aquí hemos llegado Bueno, pues Sí, mi hermano Tuvo quemaduras de segundo grado ¿En serio? Sí, con una pistola de esas De pequeño Va, en serio Porque son como Una ruletita Que llevan pólvora ¿Verdad? Claro, yo digo El humo saldrá de algún sitio No es magia De algún lado tiene que salir, claro Entonces esa pólvora Él se echó los cacharritos Sueltos al bolsillo Y le explotó Le explotó uno Y explotaron todos Se metió la mano Y terminó la mano Hombre, pues esto no es ninguna broma No, no, va en serio De hecho le tengo miedo A la pistola esa Por eso digo No me voy a llevar balines De esos sueltos Ni nada Cuando se acabe la tirada Que hay se ha acabado Que ya llevamos 5 o 6 tiros Así que le quedará uno o dos Para hacer una ruleta rusa Tú y yo Bueno Hablando de tiros en televisión Sí Qué novedad Qué curioso Pero es Halloween Es Halloween Es todo broma Es un día para hacer la purga Nuestra purga personal Ay, qué otra palabra Y película Sí, y peliculón Y la serie también Entonces quería comentaros La purga Benito La purga Benito Hasta aquí hemos llegado Ya se acabó el programa Se acabó hasta aquí Bueno Hablando de disfraces Diréis Oye No tengo dinero No tengo ganas Y no tengo novia Para disfrazarme Yo te traigo Pues se suicida Esa persona se va a suicidar Se suicida Pues yo te traigo la solución Y es muy sencillo No te disfraces De lo que yo voy disfrazado Y dirás ¿Por qué? Pues porque todos nos disfrazamos De lo mismo Este año Que van a ser los disfrazos típicos Pues la casa de papel Que es de lo que yo voy El Joker Harley Quinn Michael Myers Drácula Por ejemplo También puede ser Son los típicos disfrazos Que no da miedo Pero la gente aprovecha Para disfrazarse De lo que le apetece De Bad Bunny Entonces Yo os voy a proponer Una serie de disfraces Muy originales Económicos Y que podéis hacer en casa Así que ¿Te parece si empezamos Con la primera imagen? El primer disfraz Pues empezar por el número uno Me parece bien Vale Muy bien Pues detrás del uno Va el dos Así que vamos a por el número uno Que sería de cebra Bueno Qué maravilla Muy original Además está formado En tres partes Constituido en tres partes Si te fijas Que es una parte trasera Número dos Que hace como No porque tiene otra delantera ¿No te has fijado Que lleva como una escoba Que hace la cabeza? Uy es verdad Claro Es que es el medio Una mutación De una cebra Una cebra mutada Una cebra jirafa La jiracebra La cebra jirafa Escoba Puso las manos en la cabeza Y todo como diciendo Dios mío No puedo soportar Bueno Entonces este disfraz Es muy sencillo Lo podéis hacer en casa Ya ves Solo necesitas una escoba Un poco de cartulina Y robas una hoguera Que no hayan quemado De una cebra Parte trasera Y tienes ahí Tu disfraz de cebra Oye pero este disfraz Está curradísimo Además es muy cómodo Para Bueno Claro Si quitamos con que una cebra No tiene ese cuello tan largo Correcto Tú sabes que simplemente Simplemente Con haber puesto La parte trasera Haberse la puesto Ella delante Ya parecería otra cosa Si Ya parecería Incluso le quedaría mejor Pero bueno Ella ha decidido Por algún motivo Constituirlo en tres partes Entonces ahí tenemos Ese disfraz de cebra A ver no queda bien Colocarte el trasero De un animal A la altura de tus genitales Eso nunca queda bien A no ser que quieras Ir disfrazada Pues de persona Que ama a los animales Visualmente no es bonito No nos vamos a engañar No, no queda bonito Pero bueno Ya de ahí Cada uno Vamos a por el segundo Muy original por cierto Este segundo Que es una persona Que se hizo viral En su vida Ay Dios Y va disfrazado De un damnificado Del huracán Katrina Sí, tal cual No me quiero reír Porque fue una tragedia Sí, pero bueno Pero este señor salvó lo importante Claro, pero la persona Que hace homenaje Realmente para esa persona No era una tragedia Porque podemos ver En la imagen derecha La imagen real De un hombre Que en el huracán Katrina Su máxima preocupación Era salvar ese cubo de cervezas Entonces a la izquierda Podemos ver Claro Además riendo Y todo O sea que para él Eso no fue ningún drama He rescatado mis cervezas Que me has dado la casa La televisión Y el coche Tengo mi cerveza Hombre, es que esas cervezas No había que rescatarlas Porque son las del botellín de cristal Que eso lo tienes que devolver al barro Hombre, claro Eso luego hay que echarlo a la caja Entonces a la izquierda Podemos ver a un hombre blanco Que se ha disfrazado Un hombre blanco De hombre africano Se ha disfrazado De hombre africano Ha cogido una barreña Y la ha llenado de cervezas Me encanta este disfraz ¿Es un hombre que se ha pintado O es que es así de ese color? No, no, se ha pintado Se ha pintado ¿No ves que tiene el tono de Baltasar En las cabalatas? Claro, y de Lidia Lozano también Sí, correcto Bueno, oye Pues lo primero Son bienes de primera necesidad Sí, desde luego Oye, ante todo la bebida Oye, me gusta Y sobre todo hay algo estremecedor En la foto Más que la cerveza Es el pelo de ese señor Sí Si te das cuenta El pelo está en huida Constante de su cara Sí, está en otra armonía Sí, sí Se le está escapando el pelo Está en otra frecuencia ¿No? Podríamos decir Podríamos decirlo ¿Por qué no? Vale, pues vamos a por el tercero Es un disfraz Perdona que te interrumpa Sí, no, no Maravilloso Pero muy sui generis Te quiero decir Que poca gente conoce Correcto Es un disfraz Muy concreto Es como la película Yo que es un disfraz de culto ¿Sabes? Es un disfraz Que tú lo ves y ves Claro, exacto Como underground no Pero un poco Que no es mainstream Claro, que es algo bueno Que solo los más entendidos Conoces tú, tus amigos Claro, los aficionados Al sector de los huracanes Solo lo entenderán Claro, las cervezas rescatadas En huracanes También conocerán a este señor Un ídolo para ellas Correcto Pero bueno, es algo muy concreto Sí, es algo muy Que lo ves así por la calle Y dices Uy, ¿de qué va? De Baltasar, borracho Claro, no se sabe bien Bueno, este quizá Queda más claro Que es jaula de dinosaurio Ahí tenemos ¿Cómo? Esa tercera imagen Ese tercer disfraz Que es una jaula de dinosaurio Pues ahí tienes Qué guapo este ¿Pero cómo va a ser una jaula de dinosaurio? Sí, sí Una jaula de dinosaurio Bueno, una jaula de humano Transportada por un dinosaurio Para ser más específico ¿Pero esto es un dibujo? ¿Es un disfraz real? No, no Esto es un disfraz real Y dirás ¿Cómo consigue ese efecto? ¿Y quién es el dinosaurio? Es él mismo La misma persona es todo Ah, vale Lo entiendo Que el humano que está en la caja Es lo que es de un muñeco, ¿no? No, la cabeza es suya La cabeza es del humano real Quizá la foto le falta un poquito de calidad No, no, quizá es que yo estoy ciega Lo que es falso Son las piernas de la jaula ¿Vale? Son falsas Y los brazos son falsos también Lo que es real No, perdón Los brazos y la cabeza Es real Las piernas son falsas Y las piernas de dinosaurio Son las suyas Entonces tú metes las piernas Por el dinosaurio Y asomas la cabeza Por la jaula Y ahí consigues Y el resto ya es de muñeco Claro, ya es que se va moviendo Que es goma espuma Entonces, bueno Original Como poco Imagínate tomarte tu copa En Halloween Tu Coca-Cola Ahí metido, ¿no? Te quedas con todo el mundo Me flipa ese disfraz Lo quiero, lo necesito Pues sí, si queréis ser el protagonista ¿Sabes lo malo que tenemos ahora? Estoy pensando Que si ahora mismo veo este disfraz Digo, lo necesito para vivir No para Halloween Para mi vida en general Pero bueno Si me lo quisiera poner en Halloween Y yo lo quiero solicitar a Internet ¿Sabes? Que tú llamas a la señora Internet Y le dices Claro Solicitar a Internet En tiendas de Oriente Vende cosas ¿Qué pasa? Que tardan tanto en llegar las cosas Que a mí ya no me da tiempo Esto está pasando Bueno, pero hay unas opciones Que se llaman Prime Que te llegan 24 horas Esto me ha llegado en 24 horas ¿En serio? Este traje Pero en tiendas orientales No hay Prime que valga Y unas lentillas de color pal Farouk Ese es otro Que se va a disfrazar el peluquero Para que no sepa que es Farouk Que sabe que hablamos Que es un colaborador El color era pal Farouk Claro ¿Qué color es ese? Es que cuando hablo de Farouk Hablo en modo barrio Para Farouk Para nuestro compañero Farouk Se ha comprado Le he comprado unas lentillas rojas Que se va a disfrazar de Dark Maul Ah, vale Del malo de Star Wars Ese que va todo en rojo Madre mía Farouk Es un hombre lleno de Ambicioso, ambicioso Te digo, te digo Hay que entrevistarle a ese Sí Venga, vamos a por Sería un cuadro La siguiente imagen Que es soldado de juguete Toy Story Me encanta Toy Story Y también el director Skinner Juega mucho con el soldado de juguete También, además había un juego de Play 1 Que se llamaba Army Men Que era también de soldados de juguete Que hacían misiones Délicas Y demás Y estaba bastante guapo También te digo que la movilidad Está limitada Porque veo que los pies Están sujetos a A la peana Evidentemente Qué bonita palabra peana Tienes que ser transportado Tienes que ir así como a saltitos Exacto Como hacían en la peli De Toy Story Que iban ¿Sabes? Dan un salto Mueven una parte Dan un salto Mueven otra A ver, entiendo Que la peana Será movible Es inanimada Entonces entiendo Que va a poder Claro, te la quitas Y te la pones bajo Claro Es como un patinete Eléctrico Se pierde el disfraz Sí, se pierde el disfraz Una vez sales de ahí Pero bueno Como te quedas con la gente Bueno, pues soldado Y espero que la pintura esa No sea tóxica No, no tiene pinta Eso es tempera De las tiendas orientales De las que hablabas También, ¿no? Y bueno Acuérdate que la bruja Del mago de Oz Se intoxicó durante el rodaje Esto lo digo yo siempre Es una anécdota Que cuento mucho Como si yo hubiese estado allí Pero es que me llamó la atención eso Como la pintaron de verde La pintura era tóxica Y se puso malita Pero qué versión del mago de Oz La primigenia La primera de todas Sí, la primera de todas No ha muerto gente en esos rodajes Pues... Vale, bueno Venga Y dirás Oye, tengo una mascota También quiero hacerla partícipe Pues eso mismo estoy diciendo De esta bonita fiesta de Halloween Pues vamos a ofrecer un disfraz Para tu mascota Que sería el perro Darth Vader En este caso Qué bonito Es un perro, bueno Caracterizado como Como el villano de Star Wars El famoso Darth Vader Que además no le ha hecho falta Taparle la cara Porque si te fijas Su propia composición facial Ya hace, bueno Honor, ¿no? Hace homenaje A esa máscara Entonces ahí podéis disfrazar A vuestro perrito De Darth Vader Soy súper fan del perrito Que igual has visto Que se ha hecho viral Bueno, hace ya Que se lo disfrazan de Chucky Ah, sí Que va con un cuchillo Que va con el cuchillito por ahí Y me parece súper gracioso Lo iba a meter Porque he censurado algunas cosas Porque puse los disfraces Más ridículos del mundo En Halloween Y me salió cada cosa Amputaciones Bueno, de todo Entonces he tenido que filtrar mucho Fíjate que cosas como El huracán Katrina Eran de esas cosas Había uno que era A mí me ha hecho gracia Gente que iba disfrazada Del vuelo 747 de Edlands Ay, que esto Claro, es que a ver Pero ¿Quién se disfraza de eso? Si no te ríes de las tragedias Las tragedias vienen a ti Entonces por eso la he omitido Y no vamos a hablar de ella Pero sí vamos a hablar De los pitufos maquineros A ver, hay gente Perdona que te interrumpa Que se va a disfrazar de Franco Eso lo sabemos también, ¿no? Bueno, porque ahora está de moda Pues es un disfraz típico Como el de la casa de papel Y demás, ¿no? Es que el otro día Había uno disfrazado de Vox Y otro disfrazado de Cataluña Y era como lo llamaban El Capitán Cataluña Contra Claro Super Vox O algo así, ¿no? Bueno, pues los pitufos maquineros Disfraz muy sencillito Básicamente te pintas de azul todo De témpera Te pones un pañal A las piernas Y otro pañal en la cabeza Y ya vas disfrazado de Sí, muy currado No parece este De pitufo pasado, ¿no? Yo te iba a decir Esta pintura sí que tiene pinta de ser tóxica O le está haciendo efecto Sí, además ni siquiera es el tono natural De los pitufos, ¿no? Es como un pitufo radiactivo Es verdad El de la derecha parece que se está riendo Está disfrutando con la escena Y me encanta porque el gorrete Se ve como la típica toalla Que te pones cuando te lavas la cabeza Sí, es que es una toalla O un pañal Yo tenía mis dudas entre esas dos Y el del medio Fíjate que ha añadido accesorios Un cinturón de estos de albañil Claro, donde ahí meterá pues sus vallas Las frutas que recolecten Y luego, perdona El extremo lleva una sartén Una sartén Para cocinar las vallas Muy de pitufos Las vallas, claro Sí, está bien Cada uno hace su trabajo Los pitufos llevaban muchas sartenes también Acuérdate Sí, gargamel Tú recuerdas Gargamel era el malo Era el único que me gustaba a mí Arriba con un gato Madre mía, los pitufos Qué grandes ¿Quién escribiría eso? Es como las tortugas ninjas ¿Quién inventó los pitufos? Ayer hablamos de tortugas ¿Qué se había tomado? Sí, bueno Pues vamos a por la siguiente imagen Que en este caso Para los veganos Este es un disfraz para veganos Venga, porque ahí también Los veganos se disfrazan Claro, que no quiero que sufra ningún animal No quiero hacer homenaje a la cebra Que eso es maltrato animal Porque voy disfrazada de cebra Aunque sea de felpa Y eso les hace que se les siente mal No pasa nada Te disfrazas de aguacate Ahí tenemos esa imagen La imagen, aguacate Y además parte del disfraz Es tu propio cuerpo Que la barriga, claro La barriga es el hueso La barriga es el huesecito Y luego ya ves que es una cartulina Que tampoco es que tenga Mira qué sencillo, ¿eh? Mucha historia Una cartulina a escala En dos tonos de verde Verde esperanza y verde olivo Y la barriga en medio Oye, y a vivirlo, ¿sabes? A disfrutar Además es un disfraz cómodo Que te permite moverte Estoy fijando en la barriga Del de la derecha a la izquierda Ya no sé dónde estoy Pasa tanta gente Sí, suele pasar Que tiene como protuberancias, ¿no? Sí, tiene como la piel de un elefante, ¿no? Diríamos Podría ser así como Este señor que ha comido A ver si tiene un alien dentro Y eso es el verdadero disfraz Podría ser O que también han tomado ya Lo que tenían que tomar Entonces están en la fase final Te salen bultos en la barriga, ¿eh? Claro, está la... Esa barriga está como un Pokémon A punto de evolucionar Ya veo ya Y veo que no sé Las bermuditas que no falten, ¿eh? Está chulo, ¿eh? Está chulo Pues bueno, pues ahí tenéis el disfraz Bueno, no, tengo más Ah, vale, vale, vale El disfraz de aguacate, ¿vale? Me ha encantado Y oye, diremos Mira, tenemos que aprovechar la ciudad Está muy bien hacer disfraces También acordes A la ciudad o al entorno En el que vives Entonces, en este caso ¿Quién tenemos en Alicante Precioso, bonito y maravilloso? Las playas Las planadas Las planadas Las playas La costa Entonces, ¿por qué no te disfrazas De tiburón alicantino? ¡Ay, Dios! El siguiente disfraz Que hoy he leído Que un tiburón ha atacado a un surfista No se podía saber Como no pasa casi toda la semana Siempre pasa Eh, nada Pues ese es el tiburón Que ha atacado al surfista Que hablaba que Yo no sé Si es un tiburón o una plancha Eso sí ¿Verdad? De lejos Es un tiburón muy amable Está como Lejos de estar bajo el agua Se ha plantado ahí Como una columna dórica Sí Y dice Oiga Le saluda al propio bañista Que le está viendo venir Pues que soy un tiburón así En vertical Sí Además tiene hasta público Es un tiburón en 2D ¿No? La mujer se ve tranquila ¿Sabes? En 2 bits ¿No? Es un tiburón 2B ¿Sabes a quién se parece? ¿A quién? A Blackton El de Bob Esponja El malo El malo dice Es verdad Ahora que lo dices El antagonista De Bob Esponja Tiene un aire Pero es en plan Tío, ¿qué tiburón es ese? Sí, porque está puesto ahí Aquí en medio Le falta dimensión un poco ¿No? En fin De todo tiene que haber En la Villa del Señor Me parece divertido Por cutre Hay disfraces Que son tan cutres Que molan Claro Hay cosas que son tan cutres Que se convierten en guapas Como mi música Por ejemplo No, hombre Que tu música No a tu nivel No hago yo tirándome Vivo a mí mismo Si soy un crack Vamos a por El siguiente disfraz Este es maquiavélico La vez que gracioso A ver, a ver Que es el hombre bebé Hostia Este sí que da miedo Y fíjate Este da Te lo juro Este da pavor Y mira que sencillo Me dio miedo Me dio miedo Porque consiguen Ese resultado real Realista A ese nivel de realismo Y ya ves Al fin y al cabo Construyes ese disfraz Escoge un muñeco Le arrancas los brazos Las piernas Lo amputas A ver, claro Porque es un muñeco No es que haya cogido un niño Y le haya arrancado las extremidades Exacto Entonces nada Te las pegas ahí Como buenamente puedas Y vas disfrazado De hombre bebé O de bebé mutante Está guapo Madre mía Pero es hipnótico No puedo dejar de mirarlo Porque la cabeza es todo el cuerpo Es como Te iba a decir Es que cuidado Conforme más lo miro Más me atrapa Más te atrapa También te digo que el señor Poca cabeza no tiene Que eso también ayuda No, no, cabeza no le falta Además va a escala Realmente es una cabeza a escala ¿Cómo va a ir a escala? De las piernas y los brazos Es como que es un Es todo lo contrario Una simetría perfecta Entre cuerpo y extremidades Cuerpo y mente Que se diría Sí, sí, sí Me ha encantado De hecho es un disfraz Que me podría De hecho me podría haber venido así Porque no te imaginas Ahora ya es tarde señora Sí, para el próximo Y que me hagan un plano De solo cabeza Y voy con los brazos Esta semana Te vienes otro día Y no pasa nada por repetir Y me disfrazo de niño bebé Vamos a por el último Inquietante Pero no por ello Menos importante ¿Qué dirás? Niño bebé Es como Hombre bebé Hombre bebé sería Como orejón Bueno Orejón Un saludo de orejón Sí, le estás dando vueltas Al hombre bebé Hace falta retomar La imagen y volvemos a ponerla Si nos la están pidiendo Por Twitter De hecho me la voy a poner De fondo de pantalla En el móvil Porque me relaja Es como yoga para mí Es hipnótica ¿Verdad? Es como Mira, mira, mira Psicodelia pura Anda, que el que esté en su casa ahora Recién llegado Bueno Bueno, dime Vamos a por la última Pero no por ello menos importante Jamás Hemos conseguido hacer partidos No puede ser la más importante No, nunca Sí, ¿por qué no? Nunca ocurre esto Hemos hecho partícipe a nuestros animales Hemos hecho partícipe a nuestra ciudad A través de sus costas mediterráneas Y ahora vamos a hacer partícipes a nuestros hijos Bueno, vuestros hijos Ya que yo no tengo Yo tampoco tengo Tú tampoco Yo creo que alguno bastardo por ahí tengo Pero no es el caso No les insultes Bastardo Ilegítimo No les insultes Bueno, dicho esto Vamos a disfrazar a nuestros niños también Entonces este es el disfrazo Los niños al futuro, venga Que es la trampa de niño ratón Espectacular También además lo puedes transportar con un transportín Claro, le llevas así Se lo pasa genial Le pones ahí la mesecita de juegos Y lo puedes disfrutar El ratoncito Trampa de niño ratón Y entonces como que lo van a atrapar ¿No? Es súper gracioso Entrañable Y divertido Y además especista y animalista también Porque estamos haciendo apogeo Sí, hombre, porque matar ratones Del maltrato animal a matar a una rata Pero bueno, dicho esto Ya, pero lo ves así Es muy bonito Es gracioso Es gracioso La verdad que sí También cómodo no es para el niño Digo No, para el niño sí Porque Bueno, pero a ver Eso es una estructura muy grande Que tú tienes que ir así Como en el taca-taca Los brazos no lo puedes sacar Es una trona, ¿no? Como la trona para... Sí A ver, habría que ver Depende del niño, la edad y demás Ya veríamos si está... Oye, pues me ha gustado mucho Ah, mira, has terminado con los niños, ¿no? Que son el futuro Venga Niños, futuro Bueno, pues todo esto Todo esto hasta el día de hoy Hasta aquí y ya la hora En el programa de hoy En este especial de Halloween Y aquí tenéis los disfraces Que os recomiendo Además baratos, sencillos y ecológicos Y para toda la familia Para toda la familia Ahí está ¿Te vas a ir por la calle así vestido? Pregunto Eh, sí Vale No, lo digo para... Hombre, he venido así Me tendré que ir así, ¿no? No nos responsabilizamos de lo que haga él De hecho, la pistola me la voy a quedar Sí, ¿seguro? Sí, porque creo que me va a venir bien Para mi carrera profesional Vale, perfecto Así que me la quedo Y a ti Te veo la semana que viene Aquí nos veremos, claro que sí Vestido de paisano ya Ya normal Persona integrada Eh, ¿te vas a disfrazar de verdad este jueves? Sí, de... Ah, vas a amortizar el disfraz, ¿no? Ya que has pagado por él Oye, ahora ya voy con esto hasta el mes que viene Tú ya vas a la comunión de tu primo Con el disfraz este sea Ya voy con esto hasta el mes que viene, Mara Bueno, pues... ¿Cómo se llama este person... No... No, es el disfraz... Ah, vale, ya debajo es el personaje Pero bueno, ya que lo comentas lo digo Cada personaje tiene el nombre de una capital De un país Por ejemplo, los personajes, pues así Podría llamarme Tokio, Berlín Lisboa Y así es como se ponen... Madrid Madrid Ellos se ponen los nombres así a los alter ego Fíjate qué cosas, ¿eh? Alter ego, tal, Lisboa Pues mira, hoy tengo que ver esta serie También te lo digo Te va a gustar Pero siempre... Y te va a recordar a mí a partir de ahora Claro Porque claro, los vas a ver así Y vas a decir... Es verdad, voy a decir ¿Dónde está Mister? ¿Dónde está Mister? Ahí pa, pa, pa También recomendamos a nuestro público que la vea Siempre en horario que no coincida con la esplanada Sí, por supuesto Claro, no vayamos a perder audiencia por una serie Además no tiene comparación Bueno, no tiene parangón Como comparar... Bueno, gracias por venir Aquí nos vemos la semana que viene Muy bien Y nosotros nos hemos quedado sin tiempo Pero mañana volveremos Mañana que es miércoles Si no me fallan las cuentas No estaremos disfrazados A lo mejor el jueves nos disfrazamos Mañana no Lo que sí estaremos es a las 7 y media Aquí en Alacante y Televisión Así que disfrutad de lo que queda de día Organizad o podéis comprar también algún disfraz para Halloween Que todavía estamos a tiempo Y mañana volvemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!